Para aprender, tus hijos necesitan estas herramientas. Sin ellas, el proceso de aprendizaje podría ser difícil. Lo mismo podría ocurrir con una dieta deficiente, sin uno de los minerales más importantes para una buena nutrición, el hierro. Por suerte en Kellogg's Corn Flakes encuentras una excelente fuente de hierro para tus hijos. Por eso nuestras deliciosas ojuelas de maíz son preferidas por los que saben. El hierro. Otra razón para redescubrir Kellogg's Corn Flakes.